A propósito de los hechos que estamos viviendo ahora actualmente en Colombia sobre los atentados que han habido hacia la mujer, por ejemplo en el caso del municipio de Guadalajara de Buga donde se torturó, violó y asesinó a una mujer de la comunidad LGTBI llamada Lidia y en el caso también de Bogotá que estamos viviendo actualmente donde también se torturó, violó y asesinó a una niña menor de 13 años llamada Juliana quisiera proponer una solución hacia el problema que hay contra la violencia contra la mujer hay muchas cifras que podría seguir hablando tales como 117 casos de violencia hacia la mujer se registran diariamente o que el pasado mes de agosto se registraron más de 29.000 casos transcurridos en el año y en cuanto a los homicidios se dice que muere una mujer cada dos días entonces estas cifras van en aumento y la verdad es que a pesar de que hay muchas rutas que tienen la mujer y muchas soluciones tales como los centros de atención contra la violencia intrafamiliar la fiscalía, la policía, la comisaría de familia y hasta una línea nacional de 155 a pesar de todo esto muchas mujeres se niegan a acudir a estas ayudas entonces aquí conmigo está la psicóloga Diana Loaiza a la que quisiera hacerle algunas preguntas para que aclaremos esas dudas porque aparte de mi experiencia he conocido muchas mujeres que han sido víctimas de la violencia y siempre se han negado a acudir o a pedir ayuda o a denunciar y se quedan calladas hasta el punto de que la violencia llega a ser parte hasta de sus propios hijos entonces cuál es su opinión respecto a estos casos que estamos teniendo en la actualidad en Colombia y también alrededor del mundo pues realmente son situaciones que en estos momentos preocupan a todos los profesionales que estamos asociados con la parte de salud mental debido pues a los aumentos a pesar de las campañas y las estrategias que se implementan en los municipios, en los departamentos y en el país sabemos que existen instituciones gubernamentales que dan respaldo a los derechos que tienen las mujeres ya hay movimientos de mujeres que se han empoderado también a tomar la voz y a buscar formas de colocar un alto a los tipos de violencia que se viven pero lastimosamente hace falta muchos otros aspectos en los que tenemos que trabajar debido a que se ha perdido la confianza en las instituciones muchas mujeres pues no denuncian, se quedan calladas piensan que obviamente no hay un respaldo como tal en los municipios lo decimos así por ejemplo una mujer que dependa económicamente del esposo o del cónyuge y ese sea la persona maltratadora o algo pues es muy difícil que esta persona pues llegue y lo denuncie porque si tiene hijos pues va a estar pensando en su bienestar económico en que no va a poder sacar adelante a sus hijos no va a tener con que pagar un arrendo y entonces obviamente el estado no tiene formas de ayudarle para garantizar hay muchas otras partes, existen hogares de paso u otras redes que permiten apoyar a la mujer para que en muchos casos por la parte económica pues se aguanta se aguanta o se sacrifica entre comillas por los hijos por no tener de pronto las herramientas o sentir que no tienen las herramientas para salir de esa situación o manejarla entonces obviamente pues el estado tampoco ayuda a garantizar ni a brindar estas herramientas en muchos de los casos en otros casos las mujeres muchas veces colocan las denuncias y es muy compleja la situación porque se hace caso omiso se subestima esa situación se subvaloriza todo el contexto y entonces finalmente pues terminan ya las grandes tragedias o finalmente pues ya la gente y las mujeres pues ya no lo hacen porque no sienten que tengan la garantía frente al ejercicio de sus derechos aunque se han avanzado legalmente y se han avanzado en muchos en la parte del derecho frente a estos aspectos pero pues falta mucho también dentro de la ruta de atención dentro del manejo dentro de las mismas instituciones del estado que garanticen de verdad ese acompañamiento hacia la mujer porque no solamente es la ley que permita garantizar los derechos sino también ese acompañamiento cuando la mujer denuncia que en la mayoría de sus casos es el cónyuge o un familiar entonces cómo hacer dónde puede llegar si hay centros de acogida qué hacer con sus hijos porque son muchas las situaciones que se generan dentro de la parte cultural y también dentro de la parte educativa porque muchas veces también las mujeres sienten que eso es normal y que de pronto se sienten culpables de alguna u otra forma por la agresión porque sienten que estaban haciendo algo que a su esposo o a su pareja pues no no le agradaba o estaba mal por eso entonces de alguna u otra forma esa cultura y esa parte educativa o ese chip que hay del machismo y de sentirse objeto de otra persona pues hace que también no se denuncie porque no se ve como un error y se ve como algo propio Muy bien entonces es algo bastante complicado y una situación muy difícil de desarrollar sin embargo la organización de las Naciones Unidas en su página de internet que apoya directamente a las mujeres en la violencia contra la mujer ha dispuesto 16 medidas para poner fin a la violencia y algunas de ellas posiblemente pues las podemos encontrar en nuestro país el asunto es por ejemplo una de ellas dice adoptar y cumplir las leyes pero habla acerca de la impunidad planes nacionales y locales de acción hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y niñas también poner fin a la impunidad garantizar el acceso universal a los servicios esenciales otorgar recursos públicos adecuados invertir en la igualdad de género y mejorar la autonomía económica de las mujeres que también puede ser una de las causas involucrar a los medios de comunicaciones masas trabajar para y con los jóvenes movilizar a los hombres a los niños realizar donaciones para poner fin a la violencia contra las mujeres en realidad las soluciones o las propuestas ya están pero hace falta de que se implementen si hace falta la implementación y también algo que pues se ha avanzado que anteriormente no había y era algo por ejemplo lo de la oficina de la mujer ahora todas las entidades territoriales tienen una oficina que se llama la oficina de la mujer y pues ya por lo menos se signan rubros especiales para estos programas que tienen que ver con la no violencia de la mujer con el acompañamiento hacia las mujeres víctimas de maltrato y como dice Camila si hace falta hace falta implementar hace falta más que se destinen más recursos también porque de todas formas los recursos son muy insuficientes muchas partes pues obviamente no se cuentan con profesionales que puedan abordar esas o ayudales a dar manejo a esas problemáticas o no se encuentran sitios o en las zonas rurales no hay como ese acompañamiento hacia la mujer y lo más importante que es la parte educativa empezar a transformar esa ideología del machismo de esas prácticas culturales que están muy arraigadas y a inclusión en Latinoamérica pues eso permanece muy firme ahí y pasa de generación en generación porque los niños también van tomando esos modelos parentales y modelos de crianza y entonces también se van repitiendo y se van repitiendo pero lo más importante es la parte educativa y que se pueda garantizar ¿cómo se tiene que garantizar? pues obviamente con profesionales en la salud que puedan brindar ese acompañamiento realmente son muy pocos y eso es un aspecto en que nuestro país falla totalmente porque para la parte de salud mental pues obviamente es muy insignificativo el respaldo que hay a pesar de que hemos avanzado mucho nos falta demasiado esa parte del acompañamiento las instituciones la vigilancia las instituciones la parte educativa que es la parte formativa que no solamente tiene que ver con las escuelas el colegio sino todo lo que el Estado pueda hacer frente a eso con las familias y la disposición de recursos que permitan por ejemplo generar hogares de paso generar programas para las mujeres que sean víctimas de la violencia generar fortalecimiento institucional microempresa esos puntos que mencionas son supremamente importantes pero también se necesita la parte financiera entonces de pronto al tener más peso se puedan crear más estrategias y se pueda destinar buena parte del dinero para invertir en programas en acciones en espacios que permitan acompañar a la mujer y garantizar el restablecimiento de sus derechos porque una cosa es cuando la mujer empieza a ejercer sus derechos pero como hacemos para que esta persona pueda restablecer sus derechos es decir que no tenga que volver a la misma la mayoría de las mujeres vuelven otra vez con su agresor porque no tienen forma de restablecer sus derechos son mujeres dependientes económicamente emocionalmente muchas tienen a su cargo dos, tres hijos de pronto no han tenido un nivel educativo que permita salir adelante sin querer decir que esto solamente se ve en los hogares bajos en los hogares de estratos bajos sino eso se dan todo tipo de estratos y de hecho los que pasan más desapercibidos son los en los estratos altos porque pues obviamente la mujer por vergüenza por miedo pues no lo hace por el que dirán porque ya hay un estatus y eso también tiene pues otra connotación allí muy cultural el de perder los privilegios que tenga con el esposo el de perder el estatus frente a la sociedad entonces esto hace que se perpetua y se siga manejando estas situaciones y pues hay que tener en cuenta una parte muy individual que tiene que ver con esa parte de aceptar la agresión y tiene que ver con el autoestima y la autopercepción que tiene la mujer sobre ella misma en su parte económica en su parte emocional en su parte social en su parte cultural cómo se está persiguiendo ella como mujer como madre y eso tiene que ver la respuesta de eso tiene que ver a por qué acepta la agresión y por qué permite que esto siga pasando más la parte cultural más sus creencias entonces está ese tipo de inseguridad bajo autoestima y muchas otras cosas que se transforman y se connotan allí bueno queremos agradecer entonces a la psicóloga Diana Loaiza por hacer nuestra esta intervención para que nos hubiera aclarado estas pequeñas dudas que tenemos que teníamos durante el transcurso de este curso y bueno recuerde si usted ha sido víctima de violencia desde sea una mala palabra o hasta físico